Te presento el secreto que me permite ahora descargar grandes sumas de dinero a través del Internet. Quizás no podemos comprender muy bien el cómo, pero gracias a la tecnología, hasta un joven de 13 años puede dominar el Internet y las comunicaciones fácilmente, sin ninguna limitación ni obstáculo. Estás a punto de ver algo que la mayoría de las personas honestas en el mundo nunca podrán ver. Hola, mi nombre es Al Avilés y como muchos de ustedes saben, soy el creador de varios sistemas de apoyo y mercadeo a través del Internet, como por ejemplo, cashplaya, tráfico social. Entre algunas de las cosas interesantes que estaré mostrándote durante esta serie de videos, te mostraré cómo, con muy pocos recursos, pude generar diariamente un promedio de 125 dólares con tan solo 15 minutos de esfuerzo y repetir esto muchas, pero muchas veces el mismo día. Si haces la matemática, notarás que esto significaría cerca de 4.000 dólares mensuales adicionales a los ingresos que ya estoy ganando. Ah, y recuerda que esto lo hice solamente en 15 minutos de mi tiempo libre, sin tener que saber mucho sobre cómo crear un negocio en el Internet, solamente colocando un enlace. Es importante comentarte que en ese momento cuando comenzaron a llegar, estas ganancias no sabía absolutamente nada de cómo hacer esto que les voy a estar presentando. Precisamente, eso fue una de las razones más grandes e importantes por la cual pude comenzar a desarrollar esta nueva aventura de negocio, gracias a que no tenía ideas preconcebidas sobre cómo utilizar el Internet para ganar dinero. Quizás piensas que lo que acabo de comentar es cuánto, a cómo generar ingresos, es algo demasiado simple o fácil de hacer, ¿verdad?, para ser real. En inglés dicen, it's too good to be true. La realidad es que yo también pensaría lo mismo si no supiera lo que sé en este momento hacer, con tan solo una computadora y el Internet. Lo que te voy a estar enseñando en estos videos es tan simple que muy pocos lo hacen, pues piensan que es demasiado fácil y que no puede ser que deje tanto dinero. Claro, esto está, pues no puedo decirte que comenzará exactamente igual que yo a generar todo ese dinero en poco tiempo. Pero sí te puedo asegurar que hoy día tengo una buena forma de generar ingresos, que sí está vigente y funcionando para ganar dinero a través del Internet. Esta estrategia que te voy a presentar puede permitir que elimines y destroces completamente esas terribles deudas que te están amenizando en estos momentos. Desde este momento en adelante, esta presentación es acerca de ti, de tu vida y de finalmente salir a darte la buena vida que te mereces. Lo que te voy a estar presentando puede cambiar tu vida radicalmente, comenzando desde hoy mismo. Lo mejor de todo es que, aun cuando los mercados, los tiempos y la tecnología cambian, hoy día gano más dinero con esta nueva forma que lo que ganaba antes cuando comencé a hacer dinero online. Sí, el dinero, los cheques y las transferencias cable gráficas siguen llegando a mis cuentas de banco y a mi casa todos los días. Personalmente, cuando comencé con este negocio, no sabía absolutamente nada y contaba con menos de 25 dólares para invertir. ¿Y qué necesitas tú para poder comenzar un negocio en Internet? Cualquier persona razonablemente diestra navegando en Internet, que pueda ver videos, pueda hacer lo que le voy a mostrar con esta estrategia, pueda hacerlo. Ahora, debo primero decirte algo, y es que si tú ya sabes hacer más de 1000 dólares en línea diariamente, lo más seguro es esto que te estaré presentando, este método, pues no te va a parecer muy interesante. Y consecuentemente, pues puedes terminar de ver estos videos aquí y pues ha sido mucho gusto el haberte presentado mis videos y sayonara, ya ha terminado para ti. Pero si nunca has generado más de 1000 dólares a través del Internet en un día, con el método que te estaré presentando a continuación, definitivamente puedes cambiar la forma en que vives en estos momentos. Hay algo que sucedió luego que terminé con este último adiestramiento que hice de tráfico social, y por esa razón todos mis cursos sobre cómo hacer dinero desde la casa tomaron rápidamente una gran popularidad. Pero lo que no le gustó a muchos fue lo limitado del cupo de la membresía, ¿ok? Pues para el mismo, pues fue muy pequeño y limitado la membresía. Y ¿saben qué? Para este adiestramiento tan bien nuevo que tengo, creo que estoy haciendo lo mismo. Estoy pensando en limitar el cupo, ya que de esta forma puedo trabajar mejor con cada uno de ustedes, los que puedan estar conmigo. Pero ¿sabes qué? Creo que tú puedes ser parte del mismo, y es por eso que te estaré brindando gratuitamente varios estudios de casos y ejemplos donde te muestro exactamente lo que estoy haciendo en estos momentos para ganar todo el dinero que produzco hoy día a través del Internet. Como les comentaba, tengo muchísimas grandes sorpresas para ustedes, y una de ellas, la más importante, es que hoy mismo he comenzado un corto pero muy valioso adiestramiento en vivo y gratuitamente. Y sé que muchos de ustedes van a comenzar a crear sus negocios con lo que se aprendan en estos videos gratuitos. Toda esta información que voy a estar presentándole es una información totalmente nueva y espero que le saquen provecho para poder ampliar o comenzar sus negocios a través del Internet. De hecho, todos los métodos que estoy utilizando actualmente han permitido que mi compañía genere muchísimo más dinero en este momento que lo que generaba cuando grabé los videos anteriores. Considerando que trabajo mucho menos a como lo hacía varios años atrás y también que la economía no está del todo bien, mi negocio ha tenido un incremento de más de un 22% de lo que generaba en aquel momento cuando hice el adiestramiento pasado. Ah, y esto, como te acabo de mencionar, pasando mucho menos trabajo que anteriormente, pues ahora creo mucho más en la vida simple y en los negocios simples. Entiendo que el factor más importante y determinante para el éxito que estoy obteniendo tiene que ver con el hecho de que mi negocio se concentra solamente en dos actividades, la generación de prospectos y la generación de ventas. Para muchos de los que me conocen, lo más que les parece increíble es que todos estos ingresos han sido creados desde una modesta oficina localizada en el sótano de mi casa. Y parece que esto me ha funcionado bastante bien, ya que desde este pequeño lugar he generado este año diariamente un promedio de 500 a 1000 dólares diarios, sin tener que vender absolutamente ningún adiestramiento a ningún estudiante sobre cómo hacer dinero en internet. Utilizando las técnicas que te mostraré en los nuevos cursos de ingresos TV, en estos últimos 5 meses he generado más de 70 mil dólares adicionales en comparación con este mismo periodo el año pasado. Sé que en cierta forma esto incomoda a muchas personas negociantes y profesionales que entienden que esto no puede ser posible, ya que en estos momentos la economía está en detrimento y no en ascenso. Por ende, no cabe duda que mi negocio online rompe con los patrones económicos presentes sin duda alguna. Te preguntarás de qué trata todo lo que hago, y creo que esto te lo puedo explicar en una sola oración. Todo lo que hago es conseguir tráfico para mis anuncios de productos y servicios, los que estamos ofreciendo. No solamente vamos a conseguir ese tráfico de visitantes, sino que también vamos a conseguir un precio bien económico. Te gustaría que te mostrara algo que el 95% de los gurús del internet no se atreven a decir, ni mucho menos mostrar. A través de esta serie de videos te demostraré pruebas de cada uno de estos aspectos que he desarrollado, los cuales me han ayudado a expandir mi negocio, y también mostraré pruebas de ganancias netas que he obtenido con los mismos. Sí, mi negocio se desarrolla de una forma masiva y rápida, ha sido gracias al tracking a rastreo de cada uno de los anuncios que hago a través del internet, y la cantidad de tráfico para que cada uno de esta publicidad que hago funcione. Podría también mencionar un tercer punto importante, y es el factor de haber reducido el riesgo al mínimo posible, casi cero riesgo. Esto ha sido posible gracias a una fórmula que me indica cuál publicidad desde su comienzo va a ser ganadora y cuál no. Con estos conceptos en mente voy ahora a revelar exactamente cuál es el método de negocio que estoy haciendo y cómo me está dando resultados. También te estaré mostrando ejemplos de algunos de mis estudiantes y amigos, los cuales ya están teniendo éxito, luego de haber implementado las técnicas y las fórmulas que te voy a estar explicando en estos videos. En el primer estudio de caso que te voy a presentar, utilizaré una publicidad bien sencilla, que hice donde mis prospectos solamente tenían que colocar su nombre, su email, y someter la forma voluntariamente. Eso es bien importante. Luego de hacer esto, me pagan una cantidad de 1.75 por cada uno de los visitantes que somete su información a través del enlace que yo les proporciono voluntariamente. Algo interesante y divertido de todo esto es que yo solamente debo colocar el enlace de referido o enlace de afiliado que me diera mi cliente previamente, y cuando mis prospectos someten su nombre y su correo electrónico gratuitamente, no tienen que hacer nada más, yo genero 1.75 por cada uno de ellos. Algunos de ustedes que quizás conocen un poco sobre la industria de costo por acción y programas de afiliado, pudieran estar pensando que no puede ser promocionado, no se puede ser posible, porque no se puede promocionar este tipo de ofertas a través de Google y Yahoo. Pero, ¿se acuerdan que les dije que tenía varias sorpresas para mostrarles? Tengo una gran noticia para ti. En los lugares que te voy a estar mostrando, tú sí puedes colocar este tipo de publicidad, y esto es conocido como publicidad CPB. Lo único que me tomó en crear esta campaña que les presento aquí, fue solamente 15 minutos, y ustedes pueden ver la cantidad que he generado de ella. Y si ustedes pueden ver las estadísticas que estoy presentando, en este video podrán notar que las cantidades generadas de comisiones son bastante decentes. Aquí pueden ver cómo las cantidades fluctúan desde $85 hasta $225 por día, y esto es con tan solo una campaña publicitaria que me tomó algunos 15 minutos en crearla de forma fácil y simple. Ahora déjame mostrarte algunos datos estadísticos, no solamente de las redes de afiliados, sino directamente de donde compro la publicidad para esta campaña publicitaria. Aquí pueden ver ustedes los datos de los dineros que he invertido en esa campaña, y eso suma un total de lo que he invertido en esa campaña de $918.21. Pueden ver que para esa campaña yo he comprado alrededor de $918, como les he dicho, ¿verdad? Con $0.21 en promoción. Con el sistema que tengo establecido, había generado hasta ese momento $2.618.25. Vamos a desglosar estas ganancias para que puedas visualizar cuáles serían los resultados si seguimos con este anuncio publicitario. $2.618.25, esa es la ganancia total, menos una inversión de $918.21 en publicidad. Y la ganancia aproximada neta sería $1.700.25. Si mis ingresos hasta ahora de $2.618, ¿verdad? Y he invertido en publicidad unos $918.21, la ganancia limpia neta es de igual a $1.700.25 en un periodo de 17 días. Ese es el promedio, ¿ok? Y no está nada de mal. Si multiplicamos esos $100 por 365 días que tiene el año, eso daría a una ganancia estimada de $36.500 en ese año. Esto significa que estaríamos añadiendo $36.500 anuales adicionales por esta campaña nueva a nuestros ingresos. Y solamente nos tomó ¿cuánto? Exactamente, 15 minutos en hacerla. Para obtener estos ingresos, lo único que hice fue buscar la oferta. Hacerla exitosa con las técnicas y fórmulas aprendidas en nuestro nuevo curso Ingresos TV. Y tú también pronto podrás hacer lo mismo. Consigue las ofertas luego en nuestro website. Están las herramientas que nos enseñan a cuáles son las palabras adecuadas para promoverla. Entonces, puedes medir los resultados de esas palabras en el medio publicitario que escogemos. Lo que utilicé para poder hacer esta promoción que te he presentado son las herramientas que tenemos en la pestaña de preparación. Y aquí le doy una imagen para que tengan más o menos una idea de dónde es que va a estar. Dónde ustedes van a tener que buscar para conseguir esa herramienta para poder hacer esa campaña exitosa. Luego entonces puedes medir los resultados de esas palabras en el medio publicitario que escogimos. Así de esta forma, puedo aumentar unos 36.500 dólares adicionales anualmente a la ganancia de mi negocio. Con tan solo añadirle una oferta exitosa que me tomó menos de 15 minutos en crearla. Algunas veces no nos atrevemos a hacer algo porque nos intimidamos y pensamos de que va a ser quizás muy difícil. Pero si puedes medir cuánto éxito has obtenido utilizando datos estadísticos de experiencias pasadas, todo se torna mucho más fácil y simple. Con las técnicas que te enseñaré de tracking rastreo a través de un programa nuevo, toda esta información se hace bien fácil de conseguir en tu campaña publicitaria. Es por esa razón que ahora podemos aumentar los ingresos de forma rápida, efectiva y masiva. El sistema de rastreo que te mostraré nos enseña exactamente cuánto es el máximo que debemos pagar por cada visitante que va a nuestras páginas, para saber así las ganancias netas que estamos obteniendo. Con la información y la fórmula ganadora que te daré, el éxito está asegurado. Aquí también te puedo mostrar la cantidad de información que arroja el sistema de rastreo que estamos utilizando y nos dice las conversiones que han tenido. También dice la cantidad de personas que fue a la página, la cantidad de prospectos acumulados y cuánto nos costó generar cada uno de esos prospectos. Adicional a esto también la cantidad neta ganada después de haber pagado por estas promociones. Automatización es igual a velocidad y velocidad es igual a ingreso e ingreso es igual a abundancia. Grábate esa frase muy bien. Con este gran sistema de rastreo puedo ver y identificar las palabras exitosas y las promociones exitosas y eliminar lo que no fue exitoso. Recuerda, esto solamente me tomó menos de 15 minutos en crear esa campaña. Si yo hubiera tratado de hacer esa campaña sin este sistema de rastreo, la cantidad que hubiera generado hubiera sido demasiado pequeña y no hubiera sabido cuáles eran las palabras exitosas. No digo que no se puede, pero otra forma sería bien difícil, de otra forma sería demasiado difícil conseguir todas las palabras exitosas que ahora tengo en mis promociones. Después de ver los resultados rápidos que he obtenido con una campaña tan pequeña como esta, que solamente deja por prospecto un dólar setenta y cinco centavos. Ahora voy entonces en busca de ofertas que dejen mucho más ganancia, así puedo generar cantidades mucho mayor y de esta forma poder aumentar rápidamente los ingresos de forma diaria, semanal, mensual y anual. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que he hecho para ganar más dinero? A. He escogido una promoción. B. De esta promoción tomo el enlace de afiliado y luego hago el enlace de tracking. C. Luego la coloco en el medio publicitario. D. Entonces añado múltiples palabras utilizando las técnicas y los programas que muestro para este propósito. E. Después de conseguir todas esas palabras, miro a través de mi sistema de rastreo las conversiones y así puedo ver qué resultado obtenido de esa campaña. F. Elimino lo que no funcionó y expando lo que me funciona en otros medios publicitarios que discutimos en Ingresos TV. Una vez clonamos esa campaña en ese otro medio, dejamos que recoja algo de data, estadística, para así poder medir la efectividad y poder compararla entre un medio publicitario y el otro. Hasta ahora te he mostrado cómo utilizo la automatización para hacer rastreo y también utilizo la automatización para optimizar mis resultados y así obtener mayores beneficios, ganancias. Lo próximo sería entonces añadir diferentes campañas publicitarias que te dejen también buenos rendimientos. Una vez que obtengas todos estos datos estadísticos, esa información se convierte ahora en un activo para usted y para su negocio. Ese activo puede ahora expandirlo y puede generar muchísimas ganancias adicionales o hasta lo podías hasta vender. Hasta ahora has podido ver cómo una oferta publicitaria de $1.75 por prospecto le pude extraer sobre $1.700. $1.700 limpios en solo 17 días. Quizás este dinero no represente el dinero que puede ganar una persona en un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Pero definitivamente puede variar el dinero que puede generar o ganar una persona a tiempo parcial. Es importante mencionar que el esfuerzo utilizado para hacer esta campaña fue un esfuerzo mínimo y no el esfuerzo que hay que hacer trabajando día a día para generar un ingreso parcial. Recuerda, solamente 15 minutos. En este próximo estudio de caso te demostraré cómo con otra oferta que no tiene que ver absolutamente nada con vender cursos de señales a otras personas, a cómo hacer dinero, sino algo totalmente diferente, también he podido generar ingresos. Aquí te muestro la oferta que deja $23 por cliente que compre $1 por la información que ellos venden. Recuerda que todo lo que me tomó o me toma hacer o crear esa campaña es menos de 15 minutos, más o menos 15 minutos. Y esos 15 minutos aumentaron nuevamente los ingresos diarios. Y ahí pueden ver todas las ventas que he podido generar en cada una de esas promociones. Y mira la cantidad que deja cada una de ellas. Otro dato importante e interesante es que aún cuando se generan ingresos, estos ingresos extras, usted no tiene que dejar su trabajo y trabaja tu negocio diariamente. Si trabaja tu negocio diariamente, puedes añadir a tus ingresos esta cantidad de dinero y quizás aún mucho más con tan solo haber creado una oferta exitosa adicional. Mi negocio está en crecimiento ya que me dedico a dos fases importantes para el desarrollo del mismo. La generación de prospectos y llegar directamente a sus prospectos con la menor cantidad de intermediarios posible. Lo más importante y significativo de estas promociones que me hacen generar buen dinero es el poder medir desde el principio, de forma automatizada, cuáles palabras generaron ganancias y cuáles palabras no. Así puedo reducir el riesgo a casi cero y entonces aumentar más rápido mis ingresos de forma automatizada y con un mínimo de riesgo posible. Todo es súper automatizado desde el punto de partida cuando coloco la oferta en el sistema de rastreo hasta el punto de verificación de las palabras exitosas. Todo el proceso se hace bien corto, de forma simple, sencilla y además muy eficaz. Habiendo ya obtenido todos estos datos estadísticos tan precisos, me he podido dar cuenta que no solamente es importante trabajar con un medio publicitario, tampoco trabajar con ofertas buenas, mucho menos trabajar con unas pocas palabras. Lo más importante es el rastreo, análisis y optimización de cada uno de esos aspectos. Todo eso se hace mucho más fácil utilizando las fórmulas y programas de rastreo que te muestro en el área de miembros de Ingresos TV. ¿Por qué solo trabajar con el nicho de mercado de cómo hacer dinero a través del Internet? Si tenemos decenas de diferentes nichos de mercado que podemos ahora ir y trabajar con ellos. Algo también importante es que estos nichos no tienen casi ninguna competencia. Si hablamos de publicidad es un deber también hablar sobre cómo conseguimos todo el tráfico. Esas personas que van a ir ahora a ver tus ofertas publicitarias. Cuando hice el adiestramiento de tráfico social, el último que hice, los visitantes para nuestras ofertas, en su mayoría provenían de un solo medio publicitario. Y eso era, pues ustedes saben, Google. Mis alumnos pasados pudieron ver la cantidad de tráfico que pude conseguir para muchas de mis ofertas. Ahora te enseñaré los diferentes sitios donde estoy comprando publicidad y la cantidad de tráfico que estos sitios tienen para nosotros. Recuerda que estos ejemplos de ofertas exitosas que has visto hasta ahora fueron promocionados utilizando los medios publicitarios que te voy a estar presentando. Y en muchos de los casos pagué solo 0.03 centavos de dólar. A veces hasta menos. En hacer una venta de 23 dólares, imagínense. La gran noticia del año. En estos momentos puedo decir con mucho orgullo de que ya no promociono en Google. Sí, lo oyó bien. Que ya no promociono en Google AdWords y que el 98% de mis ingresos no dependen de motores de búsqueda. Hemos reemplazado lo que en aquel momento era bueno, Google, por una industria mucho más sólida, estable, y estable en cuanto al tráfico. Y esta industria es la industria del PPV, de pago por ver o también conocida como la industria de CPV, costo por ver. Esta industria nos permite ahora tener acceso a millones de visitantes que verán nuestras campañas publicitarias a un precio módico. Algunos de ustedes también conocen esta industria como la industria de los pop-ups. Así que ya no solamente dependemos de una compañía, sino que podemos diversificar en muchas de ellas dentro de la industria. Este nicho de mercado, este tráfico ahora que estamos recogiendo, podemos redirigirlo a nuestras ofertas y por visitante pagamos tan solo un centavo, de uno a dos centavos de dólar en su mayoría. Porque todas las ofertas, todas las palabras que estamos promocionando, con las ofertas que estamos promocionando, están bien económicas. Lo más importante cuando buscamos este tráfico es que nos salga bien económico, que sea de alta calidad, y que podamos comprarlo a menos de cinco centavos del dólar de lo que nos pagaría por él, el anunciante. Si no tienen mucha competencia y ese tráfico se encuentra en diferentes demográficos o categorías, podemos definitivamente estar seguros de que ese tráfico puede ser considerado tráfico publicitario de calidad. Para tu gran sorpresa, yo he conseguido ese tráfico. Y es en su mayoría el que vamos a estar utilizando. Ese tráfico es extremadamente económico y de alta calidad. Si luego de crear una campaña en el tráfico CPB, vemos que funciona de maravilla, entonces podemos utilizar esa combinación de ofertas keywords o ofertas palabras exitosas con otros medios publicitarios tales como motores de búsqueda y también en sitios como Facebook. De todos modos, estoy seguro de que las personas que sí puedan ser parte de este proyecto y aprender de mis secretos, serán las que verdaderamente se van a beneficiar grandemente, ya que contarán con muy poca o ninguna competencia. Tendrán todas las herramientas que necesitan para poder competir en este mundo de hacer dinero a través del Internet de forma simple y sencilla. Todo esto desde el primer día que comienzas con mis técnicas, las mismas que han dejado miles de dólares, me han dejado a mí miles de dólares en venta, pero también sobre mil dólares de ingreso diario. Si se fijan a través del Internet, hay millones de personas que comienzan a buscar sobre cómo hacer dinero en este preciso momento y se pasan viendo cartas de venta de los gurús del Internet. Ahora, ¿crees tú que el leer todas esas cartas de venta deja dinero? ¿Saben qué pienso yo de todos estos gurús? Estos gurús hacen más mal que bien al Internet. Si te viajas bien, todos ellos tienen algo en común, y es que supuestamente te enseñan a cómo puedes tener un negocio en Internet, pero cuando terminas comprando el paquete que te proponen, todo lo que ellos quieren es que desarrolles un negocio, de enseñar a otras personas, a enseñar a otras personas, a enseñar a otras personas a cómo crear negocios de Internet. Y nunca desarrollar un negocio fuera de ese ciclo, un ciclo vicioso. Mi método no tiene que ver nada con eso. Lo que yo te enseñaré no tiene que ver con nada de eso, sino que aprenderás cómo generar ingresos en Internet sin tener que vender cursos de cómo generar dinero en Internet. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que tendré que hacer para poder ganar dinero en el Internet sin tener que matarme trabajando, haciendo o creando website para poder vender en esto? Eso quizás es la pregunta que te estás haciendo, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es promocionar lo que ya otras personas han pasado trabajo creando para que tú lo promuevas, sin tener que matarte mucho. Recuerda, vida simple. Al paso del tiempo me puse a pensar y entendí de que esto no solamente podría hacerlo yo, sino que también podrían hacerlo miles de otras personas que yo pudiera enseñar. Obviamente, comenzando por mi familia y mis amistades. Pero tengo que decirte que aunque haya millones de personas que vayan a ver estas páginas, no todos ellos van a poder participar de las estrategias secretas que tengo. Otro factor por el cual esto va a ser así, lo es ya que la mayoría siempre esperan hasta el último minuto. Y es precisamente en ese periodo de tiempo, donde ya no pueden tomar acción, pues se le hizo demasiado tarde. Y de eso pude ver yo mucho en el adiestramiento pasado. Esto no es para ese tipo de personas. Otros muchos comenzarán a ver estos videos y los cerrarán antes de tiempo. Y los cerraron ya antes de tiempo. Muchos de ellos ya no vieron nada más, ¿verdad? Lo siento mucho por ello. Pero sé que definitivamente habrá otros que van a tomar acción y en muy poco tiempo estarán generando increíbles ingresos, como ya lo he visto de algunos alumnos Betas o algunos alumnos que tengo ya probando mi adiestramiento.